En la Escuela San Andrés mantienen trabajos de mejoras a fin de brindarle mejores condiciones y más seguridad a los estudiantes. Es por eso que realizan una serie de trabajos para embellecer el centro educativo. Por ejemplo, se está remodelando la entrada con la colocación de cerámica antideslizante, así como una rampa para cumplir con la Ley 7600. También se hizo esta tapia perimetral y se colocaron 11 cámaras de vigilancia. La infraestructura de esta escuela mejora, bueno, se inició con el muro perimetral, ya llevamos la mitad hecha, se piensa en vacaciones construir todo hasta rodear el lote, ¿verdad? También la entrada, aquí donde esperan los padres a los niños, se piensa poner una mesita para que los niños que el día de la jornada larga puedan, cuando los papás les traen la merienda, merendar. La entrada va a cumplir con la Ley 7600. También se acaba de poner el sistema de alarmas con, puede hacer publicidad, con ICR, me dijo el muchacho. Sí, 10 cámaras de vigilancia de acuerdo a las peticiones de la supervisión. Y también se va a poner la cerámica en el salón, unos mueblecitos que se pusieron en todas las aulas, hechas para que las maestras tengan más comodidad y se piensa mejorar un poquito la dirección. Las cámaras de vigilancia se colocaron gracias al aporte de la empresa ICR, esto debido a que se ha estado perdiendo dinero de la institución, y con esto buscan eliminar estos actos que podrían ser de un mismo funcionario. Bueno, en parte porque se habían suscitado unas situacioncillas de extravíos de dinero en aulas y en la dirección, y también porque ya todos nos han pedido que todo se vaya digitalizando, y ojalá que la institución esté bien protegida porque la Junta no está de acuerdo en comprarle armamento a los policías, a los guardias de seguridad, entonces por eso la importancia de colocar cámaras de vigilancia para ver quiénes eran los gatos caseros o no caseros que teníamos, y también cuidar más la infraestructura y el equipo, y a petición del asesor supervisor del circuito, que todas las escuelas del circuito 01 deben de tener cámaras de vigilancia y el reloj de huella digital. Sobre la entrada era una necesidad contar con una rampa y el acceso a la ley 7600, pues en la institución una estudiante, así como un funcionario de la escuela, necesitan este tipo de mejoras. Bueno, nosotros en la escuela tenemos una gran necesidad de que se aplique toda la ley 7600 en sus extremos, porque tenemos una alumna en sexto año que ya es no vidente, y un funcionario del personal que tiene esclerosis sacroiliaca, entonces a raíz de ello las dos rampas que existían no cumplen con la ley, y hay que mejorarlas, entonces se está empezando con la entrada. ¿Después de la entrada nada más solo la entrada o tienen que mejorar algún otro lado? Hay que mejorar toda la infraestructura, poner el servicio de la ley 7600 y todo lo que la ley conlleva. ¿Y el servicio para más o menos para cuándo lo tienen presupuestado? No, ya el lugar está planteado, lo que pasa es que faltan los tubos y falta todo. La inversión que se está realizando en esta escuela supera los 2 millones de colones.